¿Cómo fue la evolución de la anestesia psicológica? Hice la carrera interno becario en una clínica quirúrgica de Valencia, regentada por el doctor Manuel Segura. En ella lo mismo hacía de primer ayudante en quirófano que me ocupaba de la anestesia. Aprendí a usar los anestésicos de los años 50, éter y cloroformo. En la facultad de medicina pasaba todas las horas que podía en los quirófanos. En el que más horas pasé fue en el quirófano el profesor de cirugía, doctor Carbonell Antolí, don Carlos. Tengo recuerdos que podría contar, pero os voy a decir solo uno. Una anciana con una fractura de cadera le habían puesto la raquia anestesia, estaba en la mesa de operaciones esperando ver una radiografía de control para poder empezar a operar. Pero no sé por qué, aquella mañana, nadie lograba hacer esa radiografía. Se me ocurre poner una nueva placa, cojo el equipo de rayos portátil, hago aquella radiografía, me voy a la salita de revelado, la revelo, se la presento a don Carlos, me dedico a una sonrisa y pudo empezar a operar. Pero en el último curso de la carrera, estaba en otro quirófano, estaba operando el profesor de otorrino. Operaba algo en el cuello. En ese tipo de cirugía, el campo operatorio solo lo veía el cirujano y el primer ayudante. La cara y la cabeza del paciente estaban completamente tapadas por paños. El anestesista responsable de esa anestesia me dice, me conocía bien, Ángel, vigílame al paciente que tengo que salir del quirófano. En un momento dado, se oye mi voz. Profesor, destapen al paciente que se ha desconectado el tubo endotraqueal del respirador. Me mira, no me conoce, pero mi voz no le permite duda alguna. Lo destapan, cojo el tubo endotraqueal, lo conecto con el respirador y digo, ya pueden seguir. Es decir, puedes imaginarte lo que pasó por la cabeza del anestesista cuando volvió al quirófano y se enteró de lo que había pasado. Los veranos de 1955 y 1956 los pasé en Francia, en Normandía, en el hospital Pasteur de Cherburgo. Trabajando con dos magníficos cirujanos, los doctores Lenoel y Estefany. Me cedieron una habitación en el hospital y allí pasé ese tiempo trabajando con ellos. Mi recuerdo de estos cirujanos es magnífico. Terminada la carrera, me llaman del sanatorio antituberculoso de la Magdalena, en Castellón. Hoy, Hospital de Enfermedades del Tórax. Empezaban a hacer cirugía torácica y necesitaban un anestesista. Pidieron un anestesista a la facultad de Valencia y en la facultad les dieron mi nombre. Pasé allí los seis meses más agradables de toda mi vida de soltero, en un ambiente de compañeros formidables, ocupándome de la anestesia en cirugía torácica. Solo os voy a contar una anécdota tremenda. Una joven tenía que pasar por el quirófano para hacerle una segmentectomía. Quitaron un trocito del lóbulo superior izquierdo del pulmón que abarcaba una caverna tuberculosa. Pero la cirugía se fue complicando y terminaron haciéndole una neumonectomía. Saqué viva del quirófano aquella joven sin su pulmón izquierdo. Podéis imaginaros lo tremendo de esa situación. Me tentaron para que me quedara como anestesista en Castellón, pero yo estaba preparando oposiciones para sanidad militar. Hice las oposiciones. Pasé unos meses en Toledo, en la Academia de Infantería. Otros meses en la Academia de Sanidad en Madrid y salí como teniente médico. Mi primer destino fue el regimiento de regulares número 5 de Alucemas, de Alucemas número 5, que tenía la plana mayor en Seganga. Una población cerca de Merilla, dentro de Marruecos. Los primeros meses destinado en ese regimiento me ocupé del tabor de regulares que había en el Zoco el Had de Ben Shikar. Las primeras noches me costó conciliar el sueño, oyendo Centinela el 1, Centinela el 2, Centinela el 3, toda la noche. Allí, además de ocuparme de la salud de los soldados, pasaba ratos por los alrededores montando a caballo. Después, me ocupé del tabor que había en Yazanen, también como el anterior a la falda del Gurugú, del monte Gurugú, a unos kilómetros de la ciudad de Melilla. En este, mataba a mi afición por la cirugía operando perros con el material quirúrgico residual que tenía allí de la Guerra Civil Española, que me permitía hacer todo esto tranquilamente. En una ocasión, mandé un soldado musulmán con un quiste de tiroides al hospital para que lo operaran. Le dije que el día que lo tuvieran que operar, que me avisara que yo quería ir a presenciar la intervención. Me avisa, voy al hospital, me encuentro con el capitán médico Miguel Marqués, que me dice, Escudero, lo siento, pero no voy a poder operar hoy, no tengo anestesista. Digo, ¿te sirve por casualidad alguien que se ha ocupado de la anestesia en cirugía torácica? Quedó encantado, operamos aquel paciente y así empezó mi relación con este magnífico compañero. Estando un verano de vacaciones con mi esposa en Valencia, recibo una carta del doctor Marqués diciéndome que el comandante general, general Gotá Redona, me ordenaba incorporarme a su equipo quirúrgico. Volvemos a Melilla, pasé un cierto tiempo ocupándome temprano por las mañanas del reconocimiento en el tabor de Yasanen y pasaba el resto de la mañana trabajando en el hospital. Allí me encontré con una monjita sorana, una hermana de la caridad, que era un sol. Inteligente, emprendedora. La enseñé a intubar y anestesiar con toda la facilidad del mundo. Así que, en lugar de dedicarme a anestesiar, me dediqué a operar mientras anestesiaba sorana, aunque también usé mucho la Raki Anestesia. Por aquellos tiempos, las Islas Chafarinas estaban atendidas por los tenientes médicos de la guarnición de Melilla. De tres en tres meses. Cuando llegó mi turno, me marché a Chafarinas. Aunque solo pude estar apenas un mes, porque me reclamaron inmediatamente del hospital. Las Islas Chafarinas son tres. La del centro es la que estaba habitada. Había una guarnición militar, un farero, un radiotelegrafista, un sacerdote, una maestra y un teniente médico. En la isla del cementerio, que estaba plagada de conejos, un buen día, el comandante militar de la isla nos propone ir a cazar conejos sin armas. No obstante, yo le pido permiso para usar mi pistola del 9 corto. Sonrió como diciendo, ya vas a cazar tú conejos con pistola, pero vete al otro extremo de la isla. Me acompañaron los dos marinos que nos habían llevado allí con una lancha. Se oyeron seis disparos y cuando nos unimos al otro grupo, se llevaron la sorpresa de que yo llevaba seis conejos y uno de ellos con dos agujeros. Me llaman de la costa, el Cabo de Aguas, la costa marroquí, me llaman porque hay una señora que está en coma. Me mandan una embarcación y me encuentro con una persona diabética en coma hipoglucémico. Yo llevaba glucosa hipertónica, le pongo una inyección endovenosa y despertó rápidamente. Pero en otra ocasión me llaman porque un anciano musulmán había sufrido la picadura de una tarántula. Llego a la costa con un vehículo, me llevan por aquellas montañas hasta donde estaba este anciano y con adrenalina y cloruro cálcico le resuelvo la papeleta. Estábamos tomando un té y él me dice, mire, yo respeto ante todo al maestro y al misionero porque son la voz de Dios que enseña y a los médicos porque son las manos de Dios que curan. Sabias palabras de aquel venerable musulmán. Un buen día estábamos operando, yo estaba operando una hernia, en el quirófano había dos mesas de operaciones. Yo estaba de espaldas a la otra mesa, pero oigo decir que se les acababa la sangre y que lo estaban pasando mal. Le digo a mi ayudante que cubriera con un paño la zona operatoria que necesitaba salir del quirófano. Voy al laboratorio, le digo a una monjita que me saque un frasco de sangre y que por favor no le dijera a nadie lo que había hecho. Vuelvo al quirófano, les doy la sangre a mis compañeros, termino mi trabajo y mi sorpresa fue que la monjita en lugar de hacerme caso había publicado lo que Escudero había hecho. Aparecieron aquella mañana 25 donantes de sangre y al día siguiente en la orden de la plaza que llegaba a todas las unidades militares contando lo que yo había hecho a pesar de mi ruego a aquella monjita. Allá por el año 1962, yo tendría unos 28 años, era capitán médico, estaba interesándome en la posibilidad de operar sin anestesia química. Aprendí a dirigir un ejercicio de relajación y operé a un soldado de fimosis sin anestesia, pero antes de terminar pensando en el bien mayor de aquel muchacho, le inyecté unas gotas de novocaina. Sin embargo, no se enteró de que estaba operado en todo el posto operatorio en una zona tan sensible para el varón. La operación más importante, más complicada técnicamente que he hecho en toda mi vida, la hice por aquellas fechas. Una anastomosis porto cava. Seccionar la vena porta que lleva la sangre de todo el intestino al hígado y empalmarla a la vena cava. Estaba trabajando ya en plan privado como cirujano en Melilla y las cosas me iban bien. Por eso tomé la decisión de que mis hijos, que ya tenía dos pequeños, crecieran en Valencia y no en Melilla. Así que el primer destino al que tuve opción en Valencia como capitán médico, allá que me fui.